La Virgen María Bajo de los cielos, Santo Padre iría Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María A tres postulcitos, la Madre de Dios Descubre el misterio de su corazón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Haced penitencia, haced oración Por los pecadores, implorad perdón El Santo Rosario, constantes rezar Y la paz del mundo, el Señor dará Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María De vuestros hijitos, oh Madre, escuchad La tierna plegaria y darnos la paz Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María Con el día de en canto se ofrece María Que bella y que pura en toda dignidad Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María